Esta es mi muñeca Rosaura de Gessmar, es española. Ella me llegó totalmente desbaratada, supremamente sucia. Ella es una edición especial porque es exótica porque es una Rosaura morena, por eso es tan exótica. Ella tiene el cabello, yo creo que es de crin de caballo, porque cuando lo quemamos huele igual que el humano. Y es una calidad de cabello. Ella tiene el sistema de que sí recoge el cabello. Ella es morena pero solamente la cara y los brazos, porque el cuerpo, el cuerpo sí es en pasta rosadito. Ahí lo pueden ver, rosadito. Dicen, el señor que me la vendió, que se la compró a otra señora que dice que llevaba con ella más de 50 años. Y que fue que hubo un accidente de un avión por allá en un pueblito de Antioquia y encontraron esta muñeca. Entre todas las cosas que habían del accidente aéreo estaba esta muñeca y que ella la recogió y duró 50 años con ella. El señor que se la compré era de Medellín Desde ella llegó desde Medellín Claro, de como la compré, como la tengo Pues fue un cambio bastante, bastante drástico Pero como pueden ver está intacta Todavía tiene el color rosado de los cachetes De pronto los labios sí, ya están un poquito descolorizados Pero me encanta Me falta conseguir la rosadura blanca Aunque hay varias versiones de rosadura Pero en todo el tiempo que llevo comprando y vendiendo muñecas Y coleccionando muñecas Nunca habían visto ni nadie ha tenido una rosadura morena Entonces me encanta por eso Quería compartir con ustedes Yo le puse este vestido, esta sombrilla Si tenía los zapatos originales Y le puse esas medias que le salen con el vestido ¿Qué opinan de mi muñeca rosadora? Simplemente hermosa Mide de 90 centímetros, 80, 90 centímetros Ya ni me acuerdo Es caminadora Es caminadora Y es de la marca GESMAR de España Muchas gracias por ver mis videos Por seguirme en mis diferentes redes Y por apreciar esta clase de muñecas Que ya no se consiguen No está en venta Me han escrito de muchos países Que si las vendo No está en venta Porque es de mi colección personal ¡Chao! 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 ¡Chao!